Ser mujer no es fácil, menos aún si paso a paso tu cuerpo te responde con un nuevo malestar en los últimos 10 años de tu vida, desde una pérdida de visión hasta una infección en el corazón. La esclerosis es una cuestión que se da cuenta que las neuronas se conectan y esos nervios mediante los que se conectan están recubiertos de mielina y esa mielina tu sistema inmunológico es autodestructiva, tu sistema inmunológico no lo reconoce y lo empieza a matar, entonces puede ser o degenerativa o remitente, es decir, como yo. Pierdes la visión, pierdes el oído, pierdes la coordinación pero lo puedes recuperar cada vez que cada vez recuperas menos. Y de repente me dice, habla conmigo el neurólogo, me dice, oye Ámbar, te vas a tener que poner medicamento porque tienes, tienes, ¿cómo se llama? Tienes lesiones en el cerebro. Y ya tenía brotes, dos al año, me descubren un tumor o una cosa, un quiste en el cerebro. Y yo acababa de tener a mi bebé. Ya otro día fui y me dijo, ya sé qué vamos a hacer contigo pero es un trasplante. Y yo, o sea, me dije, no, bueno, o sea, yo, no sé, yo todavía no me acostumbro a las noticias porque, ay, digo, como un trasplante así de médula ósea. Ya cuando fui, pues me dijeron, pues es un proyecto de por lo menos mínimo un año, que es el que acabo de cumplir el primero de marzo. Entonces ya cuando me aceptan para el trasplante, que me explican, pues ya me dice la doctora que es el primer trasplante que van a hacer para esclerosis múltiple en siglo XXI. Y cuando entonces, cuando me lo ofrecieron, yo dije, de aquí me saqué la lotería, ni lo pensé. A lo mejor no tenía que haber pensado. Pero, o sea, yo dije, bueno, me saqué la lotería, íbamos con todo. Y entonces, obviamente, cité a mi mamá, a mi abuelita, para hablar del tema. Y me dijeron, pues vamos, con todo, con todo. Claro que sí, súper emocionadas, así. Y si ya te dieron el ejemplo de que ellas están y están y están y dejan su vida para que tú sigas con la tuya, pues entonces hay que echarle muchas ganas. Te hacen todas las pruebas del mundo para ver si tienes algo que no sea apto para el trasplante. Y no, lo único que me detectaron es que tenía, por la esclerosis múltiple, hipotiroidismo. Y tú dices, ya párale, ya párale, te sientes en el rino, así ya párale. Oye, ya te vas volviendo más fuerte, más y más fuerte y más fuerte y sales y sales y sales. Yo decidí que sí, le iba a entrar. Era un proyecto, era una meta de vida para lograrlo y que yo estuviera bien. O sea, la expectativa de los doctores es ya no recaer, pero no mejorar ni parar la enfermedad. Mi expectativa era otra, mi expectativa es no más. Lo hago y se acabó. Es cerrar con broche de oro esto. Cuando ya ya entro al trasplante me dicen, primero pues que tengo la tiroides. Y ya cuando ya me van a hacer el trasplante, me detectan un anticuerpo nuevo que está destruyendo mi propia sangre. Y entonces no me pueden hacer el trasplante y me tengo que quedar 23 días para que me quiten eso, que es una anemia hemolítica, se está destruyendo mi propia sangre. Finalmente, después de esos 23 días, quieren extraer mis células madres, pero no doy el conteo final. Ya por fin salí, me lo quitaron el anticuerpo y cuando estuve yendo a mis limpiezas, en una de las manipulaciones me contagian una pseudomon hospitalaria. Porque es normal, porque cuando tú entras a un hospital, estás expuesto a todo. Y tuve que estar 43 días para que me quitaran eso. Pasan 43 días y cuando ya me van a dar de alta, me mandan al cardiólogo y el cardiólogo dice que como me habían conectado del catéter, que se me había ido la infección al corazón. Tienes que estar en un cuarto aislado, que no entre nada de polvo, que no tenga nada de humedad, que no tenga ningún bachecito, porque el polvo, la cal, todo es motivo de gérmenes. Sí, por favor, pon el cancel y haz un cuarto dentro de su cuarto de juego para que lo puedas ver y que sea de vidrio, para que los puedas ver y ver. Esa idea al principio fue de mi entonces esposo, pero pues ahí iba a estar con los niños y los iba a ver. Mis hijos querían interactuar conmigo, tuvieron que aprender a que no me podían tocar, a que no podían entrar a mi burbuja. Mi hijo, el de seis años, inmediatamente se instaló en mi cuarto, tenía cinco en ese entonces, afuera. Se dormía ahí todo el tiempo así, acurrucado, afuera de la... Ay, sí. Fue como pensado un poco al principio para él, pero luego te lo ganas. Al final de cuentas reconocen a la mamá. No es que a mí no me den de alta, no te dan de alta, porque tienen que estar observando cómo tu médula, tu sistema inmunológico se repone. Lo que hicieron con este trasplante, para que me entiendas, es resetearte el sistema inmunológico. La idea era más bien una cuestión mental de no loca, sino de como de surgir todo nuevo, porque ellos cuentan como si tu vida hubiera empezado. Pues son los nuevos días de tu vida. La vida. El día a día, el día a día abro los ojos y le agradezco a Dios por mi sistema inmunológico que está bien, porque camino, porque escucho, porque veo, porque hablo, porque mis hijos están bien, porque ven, porque... Diario, diario, diario agradezco eso. Mis mujeres en mi vida es eso, es el soporte, mis amigas el soporte, mi cuñada el soporte. Soporte, pero el soporte es psicológico, ¿no? Principalmente, es lo más importante en un proceso como este. Música 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 Gracias.